Tengo noticias de bebés, no míos, sino que el de Luis Fonsi y Águeda que estuvieron celebrando este fin de semana su baby shower, ese es el segundo bebé para la parejita, ¿se acuerdan que nos anunciaron poniendo una fotografía de ellos con su hija Micaela y otros zapatitos? Y bueno, ahora ya la pareja espera con ansias la llegada y estábamos viendo a Cristián de la Fuente. Oye, no me invitaron condenados, cené con ellos el día que lo anunciaron. ¿Ah, sí? El día que lo anunciaron en las redes sociales, Luis, que estaban embarazados, ese día cené con ellos. Y la verdad que es una pareja lindísima. Quedamos de vernos ahí próximamente. Así es. Yo creo que no invitaron a Alan, preocupados que no iba a llevar regalo, pero no se preocupen, ya lo tiene y les va a llevar algo por ahí. Un regalote que les tengo a todos. Vamos a estar pendientes. Pero bueno, ya saben que para estar con lo último en las noticias de entretenimiento, despiertaamérica.com y pendiente también de todo lo que va a pasar este fin de semana. Y ya te vas mañana, yo me voy el miércoles, William también, así que vamos a estar todos juntos allá desde la frontera.